Bueno, nos encontramos aquí al frente del edificio del Palacio Municipal, antiguo Palacio Municipal. Oiga, esto no lo traen de China, ¿no? Esto es hecho con esta manito. Muestra, vean las manos de artesana, ahí están. Mire esto, está hecho en madera cañaguate. ¡Qué bonito! Mire, madera cañaguate. Voy a mostrar el sistema que no lo... miren esto. Oiga, profe, pero vean, casi que se unen allá a los dos edificios, o sea, como que el ingeniero casi que los rosa allá. Le quedó la cabeza ardiendo, porque realmente no se necesita conocer, vean, por cómo van a hacer eso. Vean, se estrellan prácticamente ahí las dos edificaciones. No, 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 no. Bellezas de mi pueblo. Es algo insólito. Hola, hola a todos los suscriptores y a los que no son suscriptores de Lewistacuenta, también bienvenidos. Hoy tenemos un programa súper especial. Me encuentro en la bellísima población de Puerto Colombia. Pero les cuento que no estoy solo, porque tengo un anfitrión hoy aquí, profesor Rigoberto, mírenlo. Bueno, muchas gracias a Lewin, muchas gracias por toda esta oportunidad, sí, y nos encontramos aquí al frente de uno de los sitios más importantes de Puerto Colombia, el famoso, pero famoso Hotel Esperia de Don Ángel Bonfanti. Un italiano, y miren ustedes, estamos aquí, pero al frente de la parte, de la parte más auténtica, la parte que se ha conservado todavía del Hotel Esperia. Miren esta arquitectura muy bonita, una arquitectura de un, de un corte colonial, todavía se conserva a excepción de las rejas estas que tenemos allá. Hola, este hotel, pero espérese un minutico, déjamelos ahí en pausa que vamos a hacer la presentación y ya venimos, ¿listo? Él está afanado por mostrarme qué es Puerto Colombia y las bellezas de acá, pero bueno, vamos a comenzar este programa hoy, aventura turística, se puede decir, aventura cultural, porque miren, vean la pinta del profe hoy, viene cultural. Así que hoy esperen, tremendo programa, ya tenemos gorrita pa'l sol, mochilita al hombro y nos vamos con esto aquí en Lewistacuenta. Bueno, profe, me decía usted algo de la arquitectura que tiene este hotel, Hotel Esperia. Sí, el Hotel Esperia, uno de los sitios más famosos de aquí de Puerto Colombia, de Don Ángel Bonfanti, un italiano que llegó a Puerto Colombia, y fue uno de los promotores, de los iniciadores del turismo aquí en Puerto Colombia, especialmente con este hermoso hotel en su época. Y traía los grupos de música, las bandas musicales, los grupos que venían en los barcos, en los grandes transatlánticos que llegaban aquí al muelle de Puerto Colombia, y Don Ángel Bonfanti, los traía acá al Hotel Esperia. Y muy famoso por su terraza marina que tenía, este era el sitio INC de Puerto Colombia. Y aquí venían la gente, las personas, a pasarse su luna de miel, a disfrutar de toda esta hermosura que tenía Puerto Colombia, con este famoso hotel Esperia. Oiga, profe, andar por aquí es como hacer un alto en la historia de Puerto Colombia. Bueno, eso ya se ve un poco más moderno, pero sigue siendo el frente del hotel. Sí, sigue siendo el frente del hotel. Y desafortunadamente lo han transformado, lo han cambiado, precisamente por el desconocimiento de lo que significa el patrimonio. Un patrimonio arquitectónico, un patrimonio cultural. Y fíjate cómo lo han transformado con esa cantidad de rejas. Me imagino que debe ser por la inseguridad, pero tampoco para coger. Y lo transformaron completamente de su esencia arquitectónica. Al fondo podemos ver el letrero Ex Esperia. Esperia, ¿cuántos años más o menos este hotel? Este hotel famoso de la década de los 20, de los 20 y los 30. Y aquí, precisamente, en Puerto Colombia, se dio mucho las fiestas del mar. Bueno, don Ángel Bonfanti participó mucho de estas fiestas también. Y aquí hacían unos bailes hermosísimos. Unos bailes muy acogedores con las principales orquestas que se traían. Bueno, voy a mostrarles un poco de la esencia de este hotel. Y como es aquí por el frente, miren, ya lo han cambiado mucho, me dice el profe. Pero ahí conserva todavía el nombre. Es Esperia, 9A09. Nuestra siguiente parada es esta, profe. ¿Qué me puede comentar usted de esta edificación? Aquí estamos frente a dos sitios que ocuparon bastante interés a nivel turístico en Puerto Colombia. Me refiero, este amarillo que se encuentra acá, que ahora es un parqueadero de una supertienda, anteriormente fue el Hotel Estambul. ¿A qué funcionaba un hotel? Un hotel Estambul. El último propietario fue un polaco, un tipo que medía casi como dos metros, parecía un gigante. Y recuerdo que en el centro había un árbol supergigante. Un árbol, un trupillo. Es uno de los árboles como que muy típicos aquí de Puerto Colombia. Era un trupillo y este hotel muy, muy importante también para Puerto Colombia. Profe, una pregunta. ¿Usted tiene fotos de este hotel de Estambul? Sí, tenemos. Bueno, promesa ahí pasarlas para mostrarles a todos los que están viendo. Con mucho gusto. Y la otra parte, como ustedes pueden apreciar, ya es una supertienda. Aquí funcionaba otro de los sitios importantísimos. Funcionaba aquí lo que era Viña del Mar. Era un ambiente español. Viña del Mar, un sitio con una elegancia única. Y aquí también se hacían bailes. Funcionaba como un estadero, un buen restaurante, un tertuliadero. Esa palabra exacta, tertuliadero. De esa época. Muy importante, de esa época. Era como que el ambiente español aquí en Puerto Colombia. Porque en Puerto Colombia se dio algo. Por ejemplo, lo que acabábamos, el sitio que acabamos de ver, el Speria, era como que el ambiente italiano aquí en Puerto Colombia. Aquí tenemos, aquí funcionó Viña del Mar, que era como que el ambiente español. Un sitio elegante. Yo te proporciono todo ese material a nivel de fotografía para que lo puedas. Para que lo vean ahí como era antes y como es ahora. Exactamente. Y eso amarillo que hay allá, ¿qué es? Bueno, este ya hace parte de la modernidad, Lewi, que va transformando a Puerto Colombia. No estamos en contra de todo esto, pero lo que sí decimos es que bienvenida a la modernidad, pero que no se acabe con un solo tajo de la memoria histórica. Por ejemplo, si acá llegó la modernidad, debe haber algo que recuerde a los turistas, a los habitantes, a la persona que llegue, que aquí existió el Estambul y que aquí existió, hubo un sitio que se llamó Viña del Mar. Eso sí. Yo lo veo, perdón, yo lo veo como queriendo borrar esa memoria histórica de Puerto Colombia. Lo que Puerto Colombia fue alguna vez. Me dicen que esto fue una belleza, que esto era turístico, que era industrial, que era todo. Y como que queremos pasar una catapila por encima para borrar todo esto. Sí, hay que trabajar muchísimo en el rescate de esa memoria histórica, de esa memoria cultural. Por ejemplo, aquí ahora está la modernidad con lo que es el mercado de la sazón. Está muy próximo a... Abrir, a inaugurar. Sí, a inaugurar el mercado de la sazón, donde van a ver, por ejemplo, lo que es el pastel de Pital de Megua, la mutifarra de Soledad, la arepa de huevo del Uruaco. Entonces, parece ser que aquí van a colocar, van a instalar todas estas ventas, el mercado de la sazón. Oiga, profe, pero vean, casi que se unen allá a los dos edificios. O sea, como que el ingeniero casi que los rosa ya... Le quedó la cabeza ardiendo, porque realmente no se necesita conocer... Vean, por cómo van a hacer eso. Vean, se estrellan prácticamente ahí... ¿Una vez? ...las dos edificaciones. No, 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 no. Bellezas de mi pueblo. Es algo muy insólito. Bueno, profe, le cuento que estoy maravillado con esta estructura, con esta belleza de construcción. ¿Qué puede contarme usted de ella? Bueno, nos encontramos aquí al frente del edificio del Palacio Municipal, antiguo Palacio Municipal. Es un edificio con una arquitectura hermosa, es una arquitectura neoclásica, de un corte neoclásico. Mira, eso es una belleza realmente. Y esto fue construido en 1929. Entonces, vamos a acercarnos para que puedas observar unas placas que están acá. Aquí funcionó... El primer mercado estaba en el interior de esto. Y muchas oficinas. Pero fíjate el corte clásico de toda esta arquitectura hermosa. Es hermoso, divino, pero mire también cómo se nos está deteriorando. Lamentablemente. Y hay que hacer algo para... Esto no se puede dejar morir. Exacto. Sí, señor, hay que hacerle ya mantenimiento. Vamos, te invito a ver unas placas acá. Esto se construyó en el año 1929. Entonces, por un empréstito que hizo uno de los... A nivel del Consejo Municipal. Aquí ve la administración del Consejo Municipal en los años de 1927 a 1929. Puerto Colombia, octubre 30 de 1929. Oiga, qué bonito. Profe, ¿qué funciona aquí ahora? Hay una oficina... Buenas, buenas. Una oficina de la administración. Aquí está la oficina de la Secretaría de Cultura y Turismo. Esto es... Aquí está la Secretaría de Hospital. ¿Cómo? De los hospitales. La gerencia del hospital. La gerencia del hospital. La gerencia del hospital. Pero aquí a la vuelta... Está cultura. Está cultura, sí, señor. Está cultura. Es que es grande, el edificio ocupa casi una manzana. Profe, pero volvamos otra vez a esa línea neoclásica arquitectónica hermosa. Miren los arcos. Exacto. Y toda la parte esta arquitectónica bien bonita. De esas construcciones ornamentales. Ya no las hacen así. Muy poco. Ya esto ya casi no prácticamente no se ve. Vamos a ver la otra placa. Aquí hay otra placa, sí, señor. Profe, muy bonito. Oiga, miren la palomita. Ahí busca resguardo también. Ya se pregunta qué hacen estos muchachos aquí grabando. Bueno, aquí hay otra placa. Sí, desde diciembre de 1888 comenzó a formarse esta población en la playa de Cupino. Porque esto anteriormente, todo esto era Cupino. Cupino debido al cerro. El cerro, uno de los cerros más grandes que tiene Puerto Colombia. Que se ve para allá al frente. Cerro Cupino. Cuando Cisnero llegó, lo que encontró fue esto aquí. El Cerro Cupino con unas pequeñas chozas de la gente, de muchas personas que provenían de lo que era Túbará y de Salgar. Entonces, al pie, Puerto Colombia está ubicado al pie del cerro Cupino. Entonces, fíjate aquí también Francisco Javier Cisnero, quien sugirió el nombre de Puerto Colombia. Porque anteriormente se le había dado el nombre de Puerto Cupino. Pero, se le cambió por el de Puerto Colombia como un homenaje a la nación. Y gracias a Dios. Sí, un edificio hermoso, hermoso que no hay que dejar que se destruya. Y yo pienso que en este edificio debe funcionar como que el Museo Histórico de Puerto Colombia. Debe funcionar aquí. Bueno, ahí las autoridades que tomen nota, Museo Histórico de Puerto Colombia. Y es que es una edificación hermosa. Yo diría que es lo que más se resalta. Pues, aparte de todas estas modernidades que tiene Puerto Colombia ahora. Siguiente parada obligada. ¿Dónde estamos? Estamos en la antigua estación del ferrocarril de Puerto Colombia. Un sitio, un ícono de aquí. Aquí era donde estaba la estación de pasajeros de Puerto Colombia. Y un sitio que, gracias a Dios, se encuentra conservado. Se ha mantenido. Pero un sitio también muy hermoso. Con un plano octagonal, bien bonito. Su arquitectura también. Entonces, ahora mismo aquí funciona. La Fundación Puerto Colombia hace una serie de actividades culturales. Con exposiciones permanentes. Y también, como podemos observar, exposición de los artesanos de aquí de Puerto Colombia y del Atlántico. Buenas. Pero, qué bonito que esto se mantenga así, vea. Están saludando. ¿Cómo me le va? Mucho gusto. Estamos haciendo un programa aquí en Puerto Colombia. Cuénteme, ¿de qué trata su exhibición hoy? Bueno, esta exhibición es... Salidas de playa. O sea, lo mío es... Todo lo que es referente a playa. Salidas, vestidos de baño, top crop, short, minifaldas, pero en tejido. Eso te iba a preguntar. Esto no es hecho en China, ni he hecho... Nada de esa cuestión. Esto es hecho por estas manitos. Muéstame esas manitos que tejen, vean esto. Sí, señor. Eso es artesanía pura. Pura, sí, señor. Bueno, ¿cuánto puede valer una salida de baño ahí para que todos se enteren? Bueno, por ejemplo, esta que es calada, sí, la vendo en 70. Por Dios, está súper económico. Eso es para que lo sepan, son más o menos unos 18, 20 dólares para los que ven el programa fuera de Colombia. Miren esta belleza. Este sí, cuesta 100. 100 mil pesos. O sea, son más o menos 20 dólares. Es que ya el dólar está casi a 5 mil. Esta que está aquí. Venga, pero todo eso es hecho con sus manos. Todo es artesanal. Esto sí, artesanal. Esas son las enseñanzas de la bisabuela, de la abuela, de la mamá. Y antes me dicen que enseñaban a tejer en las escuelas, ya no. En las escuelas, ya eso se perdió. El mismo gobierno que quitan las asignaturas esas, pero a nosotros nos enseñaron esto, vean, Punta de Cruz. En el colegio se llama Punta de Cruz. ¿Cómo se llama? Punta de Cruz. Bueno, vean. Y todavía usted se acuerda y todavía lo hace y es de lo que está viviendo ahora. Sí, señor. Esto. Oiga, para Navidad esto es un regalo bonito. Alguien que quiera llevar una artesanía hecha a mano aquí. Y es muy, muy, muy lindo. De verdad que sí, admiro mucho su trabajo. Hice incursión en la madera. Madera náufraga. Mire, esta es una bota. Oh, qué linda. Venga, cuénteme eso de madera náufraga, porque es que mucha gente no sabe ese concepto. Bueno, madera náufraga viene siendo la madera que bota el mar, pero ya de estar tanto en el mar y con el sol, la madera ya se cura, le llaman eso que se cura. O sea, esto le da uno lija y toda esa cuestión, pero ya la madera esta no se va a dañar. Ya estuvo, el tiempo que estuvo en el agua, en la sal y el sol, ya eso la sanó. Y quedó para que se hagan bellezas, artesanías. También esta parte de artesanías que les cuento que me llama mucho la atención. Bueno, ¿cuál es su nombre? Ludis Pizarro. Señora Ludis, cuénteme acerca de cómo comienza usted estas artesanías. Son hechas por usted y su esposo, me cuenta. Mi esposo y yo, sí señor, aquí en Puerto Colombia. Somos barranquilleros, pero nos mudamos para acá, ya hace como unos 4 o 7 años. Y comenzamos, pues, ya nosotros lo hacíamos, pero ahora nos dedicamos a hacer las cosas, todos los monumentos de aquí de Puerto, cosas más que todo marinas, como puede ver. Esto está hecho en madera trupillo, madera cañaguate, madera puy, madera corazón fino, esta sí, mire. Oiga, esto no lo traen de China, ¿no? Esto es hecho con esta manito. Toma esa, vean, vean las manos de artesana, ahí están. Mire esto, está hecho en madera cañaguate. Qué bonito. Miren, madera cañaguate. Voy a mostrar el sistema que no lo... Miren esto. Hermoso, de verdad que sí. Puede poner el celular. Si se le carga, lo puede conectar aquí y lo tiene ahí, se le carga una videollamada o algo, aquí lo puede tener. ¿Cuánto vale, por ejemplo, esa artesanía? Este 35. 35, sí, así. Por Dios, o sea, está súper económico. La figura que tiene es una dama adentro y un caballo. A los hombres nos gustan los caballos y las damas, ahí están las dos cosas más bonitas que nos gustan. Oiga, muchas gracias por mostrarme esa belleza. Oh, esta sé qué es, la ventana de sueños, el faro, ¿qué dicen? Que es el faro, sí, lo hicimos maderita por maderita, mire, está hecho así. Y luego se le echó una tintilla azul para que nos quede parecido al que está allí lo más que se pueda porque esto está hecho en madera. Madera, también lo mismo, cañaguate, Puerto Colombia, ventana de sueños. Aquí es Puerto Colombia, sí, ventana de sueños. Muchas gracias por mostrarme todo este arte. Bueno, ya saben dónde lo pueden conseguir. ¿Qué valor tiene una obra de esta? Este es nuestro muelle que todavía queda en el mar, entonces nuestro viejo muelle de 1888. ¡Qué bonito! Ese así vale, así vale 30. Sí, está ese. Profe, arte puro, ¿no? Sí, muy hermoso esto. La dedicación, el trabajo, muy hermoso. Está este, así, mire, nuestro país, Colombia, temas de vida, señalando aquí lo que es el hablando. Y este carro. Bueno, profe, vamos a ingresar a este edificio, a conocerlo por dentro, a ver qué hay allá y creo que evoca un poco, o no un poco, mucho de ese pasado de Puerto Colombia. Sí, aquí encontramos actualmente una exhibición con una información sobre la memoria histórica de Puerto Colombia, como Juan Antonio Colina, Francisco Javier Cisnero y precisamente aquí también la estación del ferrocarril, toda esa información que tenemos. Este fue uno de los primeros edificios que se construyeron acá en Puerto Colombia, claro, anteriormente era en madera cresotada, pero después, en la década de los 20, al principio, se construyó en mampostería. Bonito, y mire, nos muestra el tren que había, dice de Barranquilla Railway Ampierco Limited. Miren, este era el tren que había aquí y es una, es como el itinerario de trenes y ahí está de Barranquilla y de Puerto Colombia. De Barranquilla salía a los días ordinarios a las 8 y 30 de la mañana y a las 5 y 15 de la tarde. Y de Puerto Colombia a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. El EWI salía de Barranquilla, de la estación Montoya, allá en la aduana. Ok, sí, señor. Y venía bordeando todo esto por acá del mar hasta llegar aquí. Y de aquí daba la vuelta y llegaba al buey. Qué época, ¿no? Qué época, eso era todo un espectáculo, una maravilla, un tren entrando por el muelle de Puerto Colombia, penetrando. Esa es una época maravillosa. Al frente está el muelle, bueno, vamos a ver aquí, son los apellidos de los migrantes. Vamos a dejarlo así rapidito para que vengan y los miren a ver si de pronto el apellido figura acá. Vamos a ver si está el mío, no, el mío no está por acá. Mi antepasado entró por otro lado. Bueno, y al frente tenemos el muelle de Puerto Colombia. Ese muelle, ¿qué tanto le duele, profe? Oh, bastante. Es el verdadero muelle, el muelle de nuestros abuelos, el muelle por donde entró tanto progreso, tanta cultura al país. Y realmente, observen ustedes cómo esos grandes transatlánticos que llegaban acá cargados de mercancía, con mucha cultura para el país. Y aquí tenemos la estructura del muelle de Puerto Colombia. También hay una foto muy antigua que ustedes están viendo en pantalla. Es una foto para que ustedes se hagan una idea de cómo era esto y de la grandeza y la importancia de este muelle. Grandeza e importancia que ya prácticamente, pues, no existe. Queda un mirador pequeño, ¿no? Sí, queda apenas la parte donde está la casilla, la parte de la casilla. Pero aquí en esta fotografía, por ejemplo, podemos observar cómo era el muelle. Ese extenso muelle que era prácticamente como una serpiente de hierro y concreto metida al mar. Realmente, eso es algo impresionante, un espectáculo. Y miren los grandes transatlánticos. Podían llegar ahí hasta cinco transatlánticos. Les cuento que sigo en Puerto Colombia porque el profe me invitó a almorzar y lo hizo aquí en Delicias del Mar. Yo voy a mostrarles este restaurante. Yo ya ingresé, es la verdad. Pero quiero que ustedes se tomen la misma impresión que yo me tomé al entrar. Y lo primero que ven ustedes es una infraestructura muy bonita, muy moderna. Buenas, ¿cómo me le va? Gracias, señor. Oiga, ¿hace cuánto está este restaurante acá? Ya tiene ya bastantes años. Sí, tiene como 15, 17 años. Oiga, pero muy bonito. Le cuento que me llevé una sorpresa al ver la vista y estoy dejando para el final esa hermosa vista que tienen ustedes. Ah, que claro, sí, señor. Aquí estamos para atenderlo. Muchas gracias. Bueno, miren, primero voy a mostrarles, es como una especie de galería, como un museo. Y son fotos antiguas de Puerto Colombia, fotos antiguas del viejo muelle. Miren, por ejemplo, cómo era antes esto. Y es que lo dicho, miren las casetas, las casetas de los pescadores, me imagino yo que eran, a la orilla del mar. Bueno, aquí vean, esto es como un pulpo también, esto en madera. Y ahí, arte, es arte por todos lados. Este es el viejo muelle de Puerto Colombia, en todo su esplendor. Un pescador, miren, otra foto. Ah, no, esto es pintura. Son pescadores, esto ya son pinturas. Y la vista que les digo se encuentra aquí, miren. Ustedes llegan, van al fondo del restaurante, y aquí hay como una especie de mirador. Y con lo que ustedes encuentran al abrir, al llegar a este punto, es esta belleza, miren. Es la vista más hermosa que yo he visto del muelle de Puerto Colombia. Mire, al fondo está ese fantástico muelle. El agua hoy está particularmente azulita, verdosa. Allá está el muelle moderno. Y aquí ustedes pueden disfrutar de estas playas que quedan a orillas. Esto es Puerto Colombia, como nunca la había visto, de verdad. Es hermosa. Y quiero que ustedes disfruten también de este panorama. Y si algún día vienen a Puerto Colombia, lleguen aquí, que de verdad es muy bonito. Muy bonita la vista y es muy bonito el panorama. Oiga, les cuento que me les voy a meter a la cocina porque es que está delicioso esto. Y quiero mostrarles a ustedes lo que hacen acá. Miren, esto es arrocito de qué? De marisco. Aquí están las manos que hacen esta delicia. ¿Cuál es su nombre? Loraine. Bueno, vean, Loraine, les cuento que está sirviendo un delicioso arroz de mariscos. Y va a emplatar. Nos cuenta ella que... Ella poco para las cámaras, ¿no, Loraine? Sí, señor. Y eso que registra bonito, vean ustedes. Y miren esta delicia. Guau, miren eso. Arrocito de mariscos. Aquí ya hay otra cosita emplatada. Y vamos a mostrarles también esta delicia. Esto es cazuela, ¿verdad, Loraine? ¿Eso qué es? No, eso es para hacer los arroces de camarón. Ah, esto es como un guisito para hacer arroz de camarón. Guau, ahí me estoy robando un secretico. Cuando vean es que les monté arroz de camarón aquí de competencia. No, mentiras. Les cuento que es una sazón incomparable. Cazuela de camarón con pescado. Delicioso. Y esto es... Y esto es para patacones rellenos. Oigan, de verdad, muchas gracias por permitirme entrar a su cocina hoy. Y esto está delicioso. Miren esta delicia. Miren esos camarones coquetos ahí arriba. Uf, una cosa es mostrarles y otra es lo que sabe esto. Loraine, muchas gracias. Ok, con gusto. Y no me quiero ir de este punto sin mostrarles algo. Y es una nevera. Son enfriadores que tienen acá. Pero miren esto. De aquí nace toda la magia. Y es este pescado que tienen ya listo, congelado. Pescado acabadito de sacar del mar. Mira, estos son como unos róbalos, ¿verdad? Róbalos. Bueno, ahí está para que ustedes, si quieren comerse un buen pescado fresco, ya saben dónde encontrarlo. Y aquí nos sigue mostrando. Wow, miren eso. Llenito de pescado, ya saben dónde, lo pueden encontrar. Loraine, muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno, profe, de corazón, de corazón, mil y mil gracias de verdad por este recorrido, por este magnífico tour que me brindó usted hoy por Puerto Colombia. Aprendí muchísimo, aprendí mucho sobre esta población hermosa que yo quiero tanto y que me duele también. No soy de Puerto Colombia, pero me duele. No, gracias, gracias a usted, Lewis, por esa gran oportunidad de resaltar. Y eso que nos faltaron todavía algunos sitios. Porque la historia de Puerto Colombia es una historia todavía muy virgen. Es virgen y hay muchas cosas que resaltar todavía. Muchas gracias también por destacar todos estos sitios importantes, toda esta memoria histórica para que nuestras nuevas generaciones y el personal todo conozca a Puerto Colombia. Y se enriquezca más desde esta parte histórica o cultural. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo lo dejo. Yo sigo aquí con mis suscriptores. Y quiero pedirles a ustedes que por favor se suscriban si no lo han hecho. Si son nuevos por acá, ya llegaron hasta este punto, hombre, denle un me gusta, compartan este video y suscríbanse que es lo importante. Chao, chao. Nos vemos en una próxima ocasión donde no tengo idea cuándo, tampoco les puedo decir. Pero sí será aquí en Lewis de Cuenta. Recuerden, el límite es el cielo, incluso aún más allá del cielo. Chao.